ProSegur cierra el martes la OPA de Elena Reboredo para el control del 75%. ProSegur afronta las últimas horas para cerrar el próximo martes el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición, OPA, presentada en noviembre por su principal accionista, Elena Reboredo, para hacerse con un 15% adicional y llegar a controlar el 74,9% de la compañía de seguridad. La operación no pone en riesgo el cumplimiento del plan de negocio que está en proceso de elaboración ni los programas de inversión de ProSegur, como ya comunicó Reboredo, considerada como una de las mujeres más ricas de España. La OPA cuenta con el respaldo del Consejo de Administración de la compañía, con un precio ofertado de 1,83 céntimos por título que consideró como adecuado. El pasado 28 de febrero el Consejo emitió una opinión favorable sobre la oferta con el voto unánime de los consejeros independientes y del consejero externo. Además, este órgano calificó la operación como oportuna y que suponía una oportunidad de liquidez y un trato igualitario a los accionistas, en tanto que los demás consejeros, los dominicales y el consejero ejecutivo, se adhirieron a la decisión. Los socios de la sociedad oferente, sus hijos Cristian, Germán y Bárbara Gut Reboredo, ya han comunicado que no acudirán a la oferta. Reboredo, posee el 59,9% del capital, busca así una oportunidad de inversión. Al mismo tiempo, aclaró que no tiene en caso alguno la finalidad de excluir de cotización las acciones de ProSegur ni promover cambios en las actividades futuras. Cuando la oferta se liquide, la sociedad no descarta transmitir una participación de alrededor del 5% a otra sociedad familiar controlada por Reboredo. www.FOG.org.br